Hoy invitamos al director del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur a Vladimir Torres Navarro, a quien agradezco que haya aceptado la invitación. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Sarai, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos trabajando para acercar los programas del Servicio Nacional de Empleo a la gente. Y precisamente hoy estuvimos en un evento que fue esta Feria de Inclusión Laboral y los módulos de atención itinerantes con los que están trabajando a la par. Y hoy hubo un evento muy emotivo, sobre todo porque todas estas personas que necesitan, que solamente requieren de un apoyo y a lo mejor no es tan grande para poder emprender un negocio que en algún momento ellos lo pueden convertir en algo exitoso. Sí, claro. Fíjate que este programa está dedicado a atender a las personas que tienen su negocio propio y que necesitan, como dicen, un empujón, una inversión pequeña que los ayude a seguir creciendo. Y también está diseñado para que quienes quieren iniciar de cero su negocio. Por ejemplo, de las personas que hoy recibieron apoyo, una de ellas ya tenía tiempo trabajando en la venta de alimentos, pero los utensilios eran rentados. Su carrito era rentado. Entonces, obviamente, parte de su ganancia o parte se iba a la renta. Entonces, hoy ya va a poder tener la posibilidad de tener su negocio propio ya, su carrito, que le va a permitir seguir creciendo. También un par de personas recibieron equipo y herramienta. Uno de ellos, un joven que va empezando en el tema de la soldadura, aprendió, ahí va, pero le hace falta la herramienta para seguir creciendo. También el caso del señor Holachea, quien estaba, él se dedica al arreglo de bicicletas. Entonces, él pues siempre tenía en papel un proyecto, como si fuera un sueño. Él es discapacitado y él quería hacer bicicletas para personas con discapacidad. Pero no tenía la herramienta para elaborarlo. Entonces, el Servicio Nacional de Empleo, el gobierno del estado a través del Servicio Nacional de Empleo, pues lo apoyó y hoy va a poder cumplir su sueño realidad. Le entregaron insumos para poder hacer ese proyecto. Le entregamos herramientas, máquinas de soldadura, equipo. ¿Qué vimos las imágenes ahí? Sí, ellos estuvieron hoy precisamente. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado para que ustedes fueran testigos de esta entrega que hoy se realizó ahí en el INVI, ahí en la explanada del INVI. Ahí está el equipo. Hay una señora que, por ejemplo, vende tamales. Entonces, dice que de repente se le van ventas grandes porque llegan y le piden cierto volumen. Pero ellas no tienen que almacenar, no tienen un refrigerador, un congelador. Entonces, gracias a eso, ella ya va a poder realizar ventas un poquito de mayor escala. Entonces, son esas pequeñas cosas o esas pequeñas inversiones que van a ayudar a detonar. Y van a cambiar radicalmente su negocio. Y nosotros estamos muy contentos porque ellos están muy entusiasmados. Y son personas que ya demostraron que tienen ganas y que pueden. Y que pueden hacerlo. ¿A cuánto asciende la inversión? ¿Cuántas familias impacta? ¿Qué tanto tiempo van a estar haciendo estos programas? Es decir, es una vez al año, es durante todo el año. Porque muchas personas dicen, bueno, no, no me voy a acercar a pedir algo porque van a tardar muchísimo. A mí me sorprendió que una de las beneficiarias de hoy dijo, es que yo apenas vine hace poquitos días y en poco tiempo me están dando mi carrito de hot dogs. Sí, estamos, fíjate que en el Servicio Nacional de Empleo había un rezago como de 160 proyectos. Entonces, lo que estamos haciendo es un poquito recuperar todos esos proyectos de gente que tenía hasta un año esperando. Esperando. Y que incluso se habían acercado al gobernador para decirle, gobernador, yo sigo esperando. Entonces, lo que nos pidió el profe Víctor fue que abatiéramos ese rezago. Entonces, lo que hacemos es sacar personas que ya incluso habían perdido la esperanza. La esperanza. Entonces, estamos sacando algunos que tenían un año, que tenían nueve meses y estamos emparejándolos con los de reciente. Porque si no, pues vamos a mandar a la cola a todo mundo y van a volver a esperar un año. Entonces, por ejemplo, a principios, los primeros ocho meses del año pasado se habían sacado 20 iniciativas. En los últimos tres meses del año que nos pusimos a organizarnos, sacamos como 50, 40 y tantas. En total sacamos 61. Estamos hablando de 60 apoyos para 60 familias. Ajá, 63 fueron en total el año pasado. Este es parte de lo que trabajamos hasta el mes de diciembre y logramos concretarlos y los estamos entregando. Todavía 28 iniciativas sacamos en el mes de diciembre. Y hoy estamos trabajando para revisar los reglamentos y que no sea tan tardado. Entonces, ya estamos rediseñando los formatos para que sea más fácil y más rápido que la gente acceda a estos proyectos. ¿Cómo se puede acercar las personas y cómo estarán funcionando los módulos itinerantes? La gente que desee conocer o presentar su proyecto puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas en el estado. Tenemos en los cinco municipios. En el caso de Los Cabos tenemos en San José y en San Lucas, en La Paz. Aquí en la capital tenemos en Ciudad Constitución, en Loreto y en Mulejé. Y a través del programa La Chamba nos une, incluimos una modalidad para sacar la atención de las oficinas y llevarla a la calle. Entonces, estos módulos itinerantes arrancaron precisamente esta semana aquí en el mercado Madero. Y lo hicimos con una alianza con la Secretaría de Seguridad Pública y donde adicionalmente las vacantes que tenemos pusimos a disposición de la gente más de 90 plazas en la Secretaría de Seguridad Pública. Desde asistentes técnicos hasta policía estatal. Ahora, es importante comentar que estos módulos itinerantes, entonces no hay necesidad de esperar una feria del empleo. Porque esos módulos itinerantes permiten estar en constante contratación de personal en diversos ámbitos. Así es. Ya porque la feria del empleo, en los años pasados se hacían cuatro ferias. Nosotros logramos hacer ocho y tenemos como meta hacer diez. Pero gracias a los módulos itinerantes nos propusimos hacer 150 acciones. Es decir, colocarlos en 150 puntos del Estado. Ya iniciamos el primer punto que fue aquí en el mercado Madero. La próxima semana quiero, si me permites, aprovechar tu programa para invitar, avisarle a la gente de Mulejé, particularmente de la ciudad de Vizcaíno y de Guerrero Negro, que el próximo ocho y nueve va a estar el módulo allá hasta el otro lado del Estado. Allá en Vizcaíno y allá en Guerrero Negro. ¿Y se va de seguridad pública? También vamos a incluir las plazas de seguridad pública y diferentes vacantes. Incluso ellos van a poder conocer vacantes en todo el Estado. Por si hay alguien interesado que diga, yo quiero irme un tiempo a trabajar a Los Cabos, a Loreto, a La Paz, pues ahí va a poder acceder a conocer esas plazas. Para finalizar, ¿cómo inicia Baja California Sur en este tema de la búsqueda del empleo? ¿Cómo estamos como Estado? Pues mira, en lo general, como entidad, vamos bien. Todos recordarán que Baja California Sur fue una de las entidades que más empleos perdió durante la pandemia. Hoy, pues gracias al esfuerzo de toda la comunidad, somos ahora una de las entidades que más empleos ha recuperado. La tasa de desocupación ha venido descendiendo, pasamos de 4 a un promedio de 3% anual. Y en el último trimestre fue de 2.9, es decir, hay una expectativa positiva hasta el momento. Y nosotros también en el Servicio Nacional de Empleo logramos ayudar, logramos colocar a más de 4.700 personas. Esto es más que todos los empleos directos que da la minería en el Estado, por ejemplo. Ellos tienen 3.800 empleos directos, generan todas las empresas mineras del Estado. El Servicio Nacional de Empleo superó este número y logramos colocar a 4.700 personas, que es uno de los números más altos que ha registrado el Servicio Nacional de Empleo desde que opera aquí en Baja California Sur. Aquí están preguntando ya para finalizar, ¿cómo pueden obtener más información acerca de estos programas para obtener algún apoyo en especie y poder iniciar un negocio? Pues acercándose, ¿qué tienen que tener? Primero, yo siempre digo las ganas y la convicción. No es fácil echar a andar a un negocio. Se requiere de mucho trabajo, mucha interesa. Y acérquense a cualquiera de nuestras oficinas. También pueden pedir más informes en nuestra fanpage, en nuestra página de Facebook. Se llama Servicio Nacional de Empleo Baja California Sur. Ahí nos ponen un mensaje y nosotros los contactamos o les pasamos los requisitos para que puedan acceder. Algo bien importante que hay que aclarar es que se presenta el proyecto, se evalúa, pero además los primeros seis meses de la entrega se hace bajo supervisión porque reciben un acompañamiento para que tenga precisamente la utilización para la que fue planteada. Después de esos seis meses pasan a entregarlos totalmente a las personas. A las personas que lo recibieron. Yo quiero agradecerle al director general del Sistema Nacional de Empleo en Baja California Sur, Vladimir Torres Navarro, por acompañarnos hoy en su California hoy y darnos a conocer los detalles de estos programas que son interesantes. Lo invitaríamos de nueva cuenta. Como no, Saray, yo encantado de poder estar aquí contigo. Y muchas gracias a todo el equipo del Instituto Estatal de Radio y Televisión por abrirnos las puertas y permitirnos dar a conocer esta información a la gente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a unos anuncios. Son breves. Ya volvemos. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia hoy. ¡Suscríbete al canal!